Fue un militante del movimiento político de Quintana Roo. Unificación Quintana Roo, es el MUC, famoso MUC, ¿no? Movimiento de Unificación de Quintana Roo, sí fue. ¿Usted tuvo voz y voto para los que fueron seleccionados como diputados constituyentes? Una buena pregunta, una buena pregunta. ¿Usted fue candidato a gobernador? Claro, a mí me vieron dos gentes, un gobernador muy activo de Quintana Roo, se llamaba David Gustavo Gutiérrez Ruiz, y después don Javier Rojo Gómez, que era un hombre con toda la experiencia, había sido todo en su estado, diputado, presidente municipal, regidor, y después fue dirigente de la Confederación Nacional Campesina. ¿Usted tuvo voz y voto para elegir a esos diputados? No, yo era diputado federal, pero yo sí. Si no había la recomendación, pues era difícil. Necesitaba usted, como decía aquí al cuento, quien le diera el empujoncito. ¿Usted sigue siendo prista? Ah, claro, un tiempo me tuve que salir. ¿Por qué se salió? No, porque había muchos agrotitos. ¿Se peleó con el gobernador Hendrix? No, Hendrix no. Oiga, ¿y por qué sucederlo a un joven? Bueno, porque se cargó en un reto. Y no es cuando andamos a David Gustavo. David Gustavo era economista. ¿Usted qué edad tenía cuando fue electo gobernador? Como 40. Como 40 años. Y 365 días. Muy bien. ¿Y Pedro Joaquín tenía que 28 o 30 años? No, no, Pedro Joaquín tenía unos 32 años. 32 años. 32 años. Pero es el político, el mejor preparado y el mejor político que han sido el guitarro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que usted vea este programa que seguramente va a ser por la tarde. Ah, perfecto. Porque es un programa grabado. Esto es Relatos de Don Tomás, Don Tomás Contreras Castillo y un servidor, Jonathan Estrada. Un programa que como usted ya lo conoce, pues se trata precisamente de poder sacarle a nuestros invitados esas anécdotas, esas historias, ese aprendizaje de la política para que estas nuevas generaciones tengan pues un punto de aprendizaje. ¿No es así, Don Tomás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Hoy es un día especial y es una grabación especial. Sin duda. Porque tenemos un invitado especial de lujo Don Jesús Martínez Ross, ex gobernador del Estado. Primer gobernador constitucional. Primer gobernador constitucional. No, electo. Constitucionalmente electo. Porque todos fueron constitucionales. Sí, sin duda. Me faltó decir electo. Iba justo a decir eso cuando... Usted siempre gana la partida, ¿verdad? No, no. Fueran canicas, ¿eh? Yo creo que este programa va a estar lleno de mensajes y de remembranzas históricas. Creo que es un programa que va a aportar mucho a la nueva clase política, al nuevo Quintana Roo, porque Don Jesús Martín Ross tiene mucho que decir. Sí, yo creo que en mi juicio a quien le tocó configurar la política de Quintana Roo inicialmente y que además sigue de alguna forma dejando huella y operando, de alguna manera, es Don Jesús Martínez Ross. ¿Cómo está Don Jesús? Gracias por recibirnos aquí en su... Que es como Zotehuela, ¿no? Más o menos. Ah, un lugar agradable. Un tiempo fui dueño de este hotel. Bueno, no dueño, un socio. Éramos tres. Antonio Huerta Huilde y Jorge Marzucas Ferreira. Y yo por incursionar en otras actividades en la Ciudad de México. Además cuando terminé, pues, bebía yo por estrategia política retirarme un poco del Estado. Claro. Me fui a vivir a la Ciudad de México. Pasados cinco años, regresé, no lo que más llevé. Eso, eso, lo caído, caído. Una vez me lo tope a Don Jesús Martínez Ross ahí en la autopista del Sol rumbo a Acapulco. Ahí coincidimos en un lugarcito donde estaba desayunando él. Estoy hablando de más o menos como el 2014, si no me equivoco, por ahí. ¿Va seguido por allá? No, esa vez tenía un trabajo allá en un negocio que vendía jarritos, pero los jarritos los envasaban el chilpancingo. Yo estaba en Acapulco. Así es que había un refresco en Acapulco y en todo Guerrero, baratísimo, que se llamaba la Yoli. ¿Cómo no? Nadie podía competir con ella, ni la Coca-Cola, ni la Pepsi-Cola. Entonces, pues, se lo... Se convirtió en el refresco regional de Guerrero. Exactamente, el de la famosa Yoli. Y nosotros teníamos la Coca-Cola. A tiempo, el dueño, pues, le tuve que decir la verdad. Están tagrando tu dinero. Carritos, tampoco pégale. Ahí pégale a Yoli. Esta es la reina de los refrescos. Y sí, es deliciosa. Exacto. Digo, para los que la consumen, yo no consumo refresco, pero... Ah, perdón. Oiga, don Jesús, usted creó también el movimiento único quintanarruense. Ah, fui militante del movimiento... del movimiento político de Quintana Roo. Unificación quintanarruense, el MUC, famoso MUC, ¿no? El MUC, el movimiento de unificación de Quintana Roo. Sí, fui. Fui militante y dirigente, oiga. ¿Y de quién fue la idea de...? Pues, de varios. Porque es prácticamente el movimiento del nativismo. Bueno, exacto. No, porque los gobernantes nos venían de México. Era una facultad del presidente de la república, nombrada gobernante de Quintana Roo. Entonces, nombró a un señor, Margarito Ramírez, que le salvó la vida a Álvaro Obregón, cuando en Madalajara iban a... a prenderlo para matarlo. Entonces, Margarito Ramírez, que manejaba... Bueno, que era el operador del tren, conocía a Álvaro Obregón, lo disfrazó de mujer y lo trajo en el tren. Entonces, cuando pasaban por diferentes comunidades o poblados a revisar a ver si no iba ya algún enemigo de la revolución, pues iba vestido Álvaro Obregón de mujer. Entonces, no se dieron cuenta y llegó a México, llegó a la presidencia de la república y como premio mandó a Margarito Ramírez a Quintana Roo, que su estilo de gobernador era abusar de las muchachas y del presupuesto y nos lo dejaron 16 años de gobernador. Hasta que vino el cambio con Aarón Merino Fernández, que era también político de Puebla, entonces cambió el destino de Quintana Roo, porque después de Aarón Merino Fernández, también Rafael Melgar, que era general, hizo un buen gobierno hasta que vino el 24 de noviembre de 1975, el Congreso de la Unión, es decir, la Unión de Diputados Federales y de Senadores, hicieron la transformación, o sea, la erección del Estado Libre y Sobrano de Quintana Roo, en lugar del territorio. Interesante, interesante. Yo creo que el Estado de Quintana Roo, le comentaba a don Jesús que una de las estrofas del himno de Quintana Roo dice la tenacidad como de virtud, y yo creo que la tenacidad es la característica fundamental de los quintanarruenses, haber luchado por tener tierra, por tener territorio. Eso era muy fuerte, porque no estaban cerca de ningún lugar, y tuvieron la tenacidad, el orgullo, la capacidad organizativa para luchar hasta que el general Lázaro Cárdenas lo hace realidad, y después luchar por el territorio. Solo así se comprende el papel del nativismo y de los residentes arraigados. De verdad, porque antes era un debate sin entender la visión histórica de ese grupo de gran tenacidad. Han venido otras etapas, otros saltos de calidad, ya estamos en, entramos al sistema de partidos y todo esto, pero la tenacidad queda allá como un valor, como un valor esencial del quintanarruense. Sí, fundamental. Fundamental, sí. Porque realmente en ese tiempo Quintana Roo pertenecía a una parte a Yucatán y otra parte a Campeche. Yo nací el 7 de mayo de 1934 y mi acta dice municipio socialista de Campeche. ¿Qué es lo que decía? En mi acta de nacimiento dice municipio socialista de Campeche porque una parte, Felipe Carrillo Puerto pertenecía a Yucatán y Payobispo pertenecía a Campeche. Entonces yo nací en ese tiempo pero Quintana Roo cuando ese estado el 8 de octubre de 1974 rompimos las cadenas de las gentes ajenas a Quintana Roo que venían a gobernar y entonces así nació un equipo de jóvenes sobre todo no puedo acordar de todos pero el secretario general fue Pedro Joaquín Corwey que después de eso fue secretario de Turismo fue secretario de Energía fue embajador de México en tiempo de Castro Roo que había muchos rotos con Estados Unidos Pedro Joaquín fue el embajador. Usted tuvo voz y voto para los que fueron seleccionados como diputados constituyentes. Una buena pregunta una buena pregunta. Usted fue candidato a gobernador. Claro yo a mí me ayudaron unos gentes un gobernador muy activo de Quintana Roo se llamaba David Gustavo Gutiérrez Ruiz licenciado en Economía que todavía viven Gustavo tal que estaba en Tabasco como no y después mandamos un saludo don Javier Rojo Gómez que era un hombre con toda la experiencia había sido todo en su estado diputado presidente municipal regidor y después fue dirigente de la Confederación Nacional Campesina entonces nos mandaron de hecho un señor ya de edad pero un sabio de la política él a mí me trajo a Quintana Roo como agente del Ministerio Público del Fuero Común y ahí es donde yo en la próxima mi nombre en oficial mayor de gobierno diputado federal y el primer gobernador electo de Quintana Roo este es pues mi mérito pero debido a mi trabajo Javier Rojo Gómez y David Gustavo son los que de alguna manera lo impulsan Carlos Sanzuerez Pérez y Carlos Sanzuerez que era el era el líder de los diputados la 49 legislatura en México él también pero antes tenían que constituir este a las bases las bases del estado si hacer la constitución política exacto y se tenía que nombrar una un congreso constitucional constituyente perdón que son los que redactan la constitución usted tuvo voz y voto para elegir a esos diputados no yo era diputado federal pero yo si si no había la recomendación pues era difícil necesitaba usted como decía aquel cuento quien le diera el empujoncito si claro ya a mi me lo dio pero David Gustavo pero supongo supongo que no a todos usted señaló o no a todos usted palomeo a quienes a quienes usted en particular recomendó para que fueran diputados constituyentes no me tocó a mi me tocó a David Gustavo si por supuesto pero bueno usted era el ungido para ser el candidato a gobernador por eso es mi pregunta si lo tomaron en cuenta no por mucho amanecer no me cuidaba yo me cuidaba hice tuve la satisfacción de agradecerle al presidente Echeverría la conversión desde la cámara de diputados 37 veces aplaudieron mi intervención en el nombre de los diputados pero a mi me tocó por la transformación del territorio a estado es decir el discurso en la cámara de diputados porque pues ya tenía yo el gusanito de la política claro como no tenía y tiene que es que es lo más importante que que los que armaron todo eran políticos políticos claro son políticos lo digo por cierto son animales políticos y desde luego y orgullosos de ser animales políticos no eran tecnócratas eran animales políticos entendían el estado de bienestar y entendían una cosa claro es muy importante cuando le preguntas a don Jesús y usted influyó en el ánimo de la elección de los diputados constituyentes no porque yo era el primer gobernador los que nos impulsaron fueron fulano me engano y perengano lo cual implicaba una disciplina férrea con el partido de estado que hacía posible que surgiera el autogobierno no en otras condiciones que podría surgir y esa clase política lo entendió perfectamente después de 16 años de soportar a Margarito Ramírez oiga pero teníamos que romper las cadenas y las rompimos y no le quiero echar la culpa a él porque Margarito Ramírez casi ni venía a Quintana Roo estaba en México el que gobernaba era Gabriel R. Amezcua y ese sí no dejaba una viva y otras cosas más no había dos actividades principales en cada rondo que era la explotación del chicle y la explotación de la madera entonces pues en realidad y además era ya saben que la constitución expone y obliga para la creación de un estado 80 mil habitantes entonces el censo último declaraba que Quintana Roo tenía 75 mil pero ya la evolución política el tiempo ya del gobierno de Luis E. P. R. R. se entiende que esos 5 mil ya venido a colonizar porque un programa de colonización de Quintana Roo en las cuales se les daban parece que cuatro hectáreas una para construir su casa y otros para sembrar productos del consumo general entonces pues eso es lo que hace nacer en Quintana Roo con la jerarquía de estado libre y soberano y que a mí me toque el honor y la distinción de ser el primer gobernador electo no designado como los anteriores entre ellos Rufo Figueroa Arón Merino Fernández el mismo Rojo Gómez pero el propio David Gustavo el propio David Gustavo entonces todos estos pero fueron buenos gobernadores nos dejaron enseñanza no me acuerdo quién era el que no dejaba una vida pero pues mejor mejor que no no me hubiera dejado nada oiga y por qué por qué sucederlo un joven bueno porque Gitarro era un reto y no es cuando nombra David Gustavo David Gustavo era economista ¿Usted qué edad tenía cuando fue electo gobernador? como 40 como 40 años y 365 días muy bien y Pedro Joaquín tenía que 28 no no Pedro Joaquín tenía unos 32 años 32 años 32 años pero es el político el mejor preparado y el mejor político que han sido de Gitarro y no tengo por qué hacerle la barba porque fue mi secretario general pero le voy a decir usted fue secretario general fue líder de los diputados constituyentes secretario general de gobierno después diputado federal secretario de turismo secretario de Mesía y embajador de México en La Habana cuando habían problemas de Castro Rus con el gobierno norteamericano ese es para mí Pedro Joaquín y senador también Pedro Joaquín fue también senador todo ha sido pues muchacho muy inteligente ¿cómo es? una vez me lo este ¿cómo se llamaba? el que fue el líder Olivares Santana me reclamó que por qué había yo escogido a un Junior es que yo no él es un hombre inteligente un hombre preparado y le dije todo lo que ha sido Pedro ya lo repetí ahorita pues la merecía claro que había gente como Felipe Amaro Santana que era licenciado este Ascencio Navarrete también era un buen político del Estado Pedro Pérez Garrido el Chato Pérez había políticos sin guitarro nada más que no habíamos roto las cadenas de territorio pero gracias a Echeverría que hizo la conversión del territorio federal al Estado Libre y soberano creo que el 8 de octubre de 1974 entonces entramos a la lucha de los políticos y a mí me tocó el premio Gordo aquí estamos es muy interesante cuando oigo hablar a don Jesús del papel y la preparación de Pedro Joaquín pero habrá que habrá que ubicar que en ese entonces las élites quintanarruenses tampoco tenían la prepotencia ni jugaban los roles los roles soberbios que las actuales élites juegan así no estos era gente que los podías ver caminar en la calle comúnmente y no ni saludarlos no eran jeques en autos de lujo y aviones privados tenía pocos habitantes no estaba estructurado totalmente en clases sociales y su élite política era era la gente común don Jesús este digo relatos que yo recuerdo que me han contado comúnmente de pronto se aparecía en una casa o en una lonchería y a comer como si nada hasta la fecha todavía lo sigue haciendo don Jesús ahora con más razón porque soy judo entonces me he querido meter a otra mujer a mi casa por el amor y el cariño que le tuve a mi esposa entonces yo caminando solo por la calle nunca me agradaron los barulas y nunca los acepté ni de gobernador el primer día Ubaldo Rivero que era el jefe de la policía y fue me llevó con José y yo que que te pasa no para que lo proteja espero que el pueblo me proteja pero déjame ir todo y manejarme caro porque si estoy torpe para manejar automóvil con mi chofer y siempre caminé solo todos los días casi cero barulas usted sigue siendo prista ah claro un tiempo me tuve que salir ¿por qué? ¿por qué se salió? no porque había muchos agrotitos se peleó con el gobernador Hendrix no Hendrix no digo porque él era el líder moral del PRI en ese entonces no Hendrix vino como como espacio al ejército por eso fue gobernador y no se vale hablar mal de los que no están presentes fíjese como ahorita no no hay problema es la emoción es la emoción y el coraje fíjese como don Tomás don Jesús hasta eso don Jesús muestra como como estaba hecha la clase política antes no él no tendría de ninguna manera ningún resquemor en decir y hablar ampliamente de lo que sucedió y sin embargo con el respeto que le caracteriza esa formación política de antaño se reserva se reserva o sea le deja quizás a nosotros los periodistas el tener que contar las historias pero él no se atreve porque él aún conserva ese respeto que ya hoy por hoy las nuevas generaciones no tienen entre sus pares me refiero sí bueno como les diré son políticos son políticos son un animal político y yo soy un político pero no soy un animal ¿y cuánto tiempo estuvo fuera del PRI? ni un minuto ni un minuto porque es el partido que me dio al poder me tuve que ir a vivir a México seis meses pero después de irse ¿no fue candidato de Convergencia? Convergencia ah parece que sí eh pero para entretenerme ¿no? entonces sabes que el PRI era una aplanadora ¿quién lo convence de ser candidato de Convergencia? eso es muy chistoso Dante Delgado es mi amigo él es el que tiene el movimiento ciudadano y que antes se llamó Convergencia por la democracia Convergencia y después le cambió el nombre por Movimiento Ciudadano y actualmente es senador como es senador es mi amigo José Luis Pecho claro es un hombre pensante y todo pero cuando yo que partido representaba el actual presidente el peje que le decía ¿PRD? PRD ahí el militó y el senador de la república es mi amigo no tengo enemigos hasta ahorita y si los tengo no los conozco pero que interesante ver como don Jesús Martínez Ross junto con otros miembros de la élite también buscaron participar en esa otra fase que tenía que ver con el régimen de partidos que no se acomodaron bueno esa es otra cosa pero si hubo participación estuvieron en la participación pro territorio en la participación de autogobierno y en la participación del régimen de partidos es decir han sido políticos políticos que han recorrido todo el proceso y creo que han dejado una lección muy importante a las nuevas generaciones y todavía lo vienen a ver y le dicen oiga ayúdenme a ser candidato o algo así no ya no es tiempo no si me ven claro doy consejos claro claro de ahí no pasa por eso yo dije ayúdenme con consejos se puede hacer también lento a las personas a los jóvenes me encanta pero que yo toque alguna puerta de las que deciden la política no ya pasó mi tiempo que mejor regalo puedo recibir en la vida de ser el primer gobernador electo sin duda sin duda algunas lo más grande entonces para qué lucho a perder así es metiéndome si dicen muchas cosas de mí bueno pues como dice la canción si te vienen a contar que estás mal y que eso es algo muy importante y que hace diferencia entre los políticos y los gerentes los políticos saben entender sus ciclos y una vez que un político sabe que el ciclo se cierra lo acepta el gerente no el gerente no entiende de eso el gerente irá y buscará otros irrumpe incluso burro pero el político el político teje y sabe el papel de los ciclos y lo dice con tanta naturalidad don jesús que dices pues así es bueno hay que agregar que antes los políticos eran militares casi no había en la clase popular acuerda usted de calles ya para que así no había de lastimar un callo a usted le tocó don tomás este estar en el lado de la oposición cuando el gobierno de jesús martínez rosa si como era cuando yo llegué a quintana roo estaba recién electo electo si y no bueno el clima era era muy interesante no no se puede describir porque por ejemplo yo tenía contacto con gente de carrillo puerto con ponciano martín con lázaro blanco que era gente de la izquierda antigua pero que también era parte de la élite política del estado es cierto y y las cosas son tan interesantes que les voy a contar una anécdota un día 3 de enero vamos voy a a carrillo puerto al evento de de don felipe carrillo puerto que se hace allá encuentro a don jesús en la taquería esta la humildad la humildad y voy con ponciano martín que parece entonces ya estaba en el PRI y y nos empezamos a platicar y dice y dice ponciano martín don jesús y se acuerda cuando fue gobernador que me metió al bote y don jesús se queda por cierto que haces acá si di orden que no te saque esa chispa le caracteriza siempre a don jesús martínez en la vida hay que reírse hay que tener bienestar disfrutar la vida no lo tomen muy en serio porque te enfermas exacto como es la vida y el poder que no te enero que no te creas más que los demás que no te olvides de donde saliste y donde caminas porque si pisas un callo grave te puede cobrar la cuenta como pisar en una serpiente exacto una vez no voy a decir el nombre del político me dijo recién electo y él había sido gobernador de un estado me dijo eres capaz de mandar a matar no le dije porque soy católico creo en dios estás jodido el jodido eres tú porque no le tiene nadie así es es como las mentales de madre como las llamadas sanitas el que quiere va el que no no va así es solo escucha las campanas campanas amorosas campanas en su pueblo Luis Rosado Vega una gran poesía como parece que se está oyendo adelante arriba y adelante como dijo Echeverría y una cosa que hay que que caracteriza a esa clase política es su raigambre popular y por eso no le tenían miedo que les digan populistas ellos venían del régimen de bienestar de la cosguerra entendían perfectamente su momento histórico y jamás jamás les costó trabajo entender de que el populismo que el raigal la raigambre popular que traían era ellos eran ellos pero es que es que precisamente yo es lo que he estado siempre puntualizando antes el político y por eso hice mención de cómo don Jesús Martín de Ros cuando era gobernador y dicen que hasta la fecha este salía de su despacho y se iba a caminar y saludaba a la gente antes el político no simulaba que tenía contacto con la gente hoy por hoy desde hace algunos años a la fecha se simula verdad no hay tal contacto hay una barrera siempre hay camionetas hay guardias hay todo y y eso de alguna forma o otra mantiene una lejanía con la gente los programas sociales son otra cosa en el país había muchos castiques que también ya murieron para bien de la patria así es cómo porque hace rato dijo que se mantiene todavía es decir que está vigente en la política cómo cómo está vigente en la política un ex gobernador como usted yo como observador porque mi tiempo ya pasó claro y entonces yo soy respetuoso pero no para nada tengo ah si me pregunto un gobernador si le doy mi punto de vista pero si me pregunta pero que yo ande divulgando algún descontento o esto no se está haciendo bien zapatero a tus zapatos yo calladito me veo más bonito esto claro porque ustedes me han invitado porque se puede decir que no no tengo miedo a las preguntas además es una plática no sea lo que sea no tengo miedo tus manos están limpias de dinero de sangre pero llenas de dignidad esa es mi francia eso es muy importante claro y esa clase fundación ese segmento fundacional de la clase política podía decir eso y yo creo que lo dicen con tanta naturalidad porque es la razón política el soón político puede expresar la razón política el que no es soón político lo único que expresa son sus necedades que cree que son sus necesidades ¿no? claro y esa es la diferencia entre los políticos y los gerentes que hoy se meten a hacer política ¿no? pues sí pues usted claro ¿no? así es yo ya dije lo que dijo Sócrates no lo dije yo son políticos ¿qué le diría a las nuevas generaciones don Jesús Martínez? que estén que se preparen lo más que puedan porque es un mundo el actual de que hay dos cosas en la vida estar preparado y tener experiencia las dos para mí tienen el mismo valor no le hace que no hayas nacido en el lugar que vives creces y comas lo importante es que tú ames al lugar en donde vives esta es mi manera de pensar y a mí me ha ido bien y no me quedé pero amar en los hechos no en las palabras porque muchos dicen que aman es que hoy en los hechos pero dices tú en los hechos ¿verdad? sí claro y una una medicina es reírse por supuesto entonces como esta plática esta entrevista si no estuviera ser picada por la risa por el contento sería irada nosotros nos reímos mucho la verdad es que yo en lo particular mi trabajo lo tomo así con alegría con sabor me agrada aprendo mucho sobre todo de verdad para mí es un gran honor poder tenerlo en Cancún Channel en Contrapunto Noticias con este programa de relatos de Don Tomás porque es una gran experiencia yo he tenido muy pocas veces la oportunidad incluso de de cenar en alguna ocasión ahí en el boulevard de Chetumal pero pues obviamente como soy de otra generación pues que platico con Don Jesús Martínez Ross en una cena informal y ahorita si aprovecho aquí el programa para poder preguntarle y sacar anécdotas ¿no? de acuerdo después te contesto la pregunta fuera de cámara claro pero entonces Don Jesús Martínez Ross vive sin rencores sin hasta vientos tranquilo tranquilo mi hijo porque aquí está ahí ahí está Alberto Martínez como ya no le doy su gastada casi no me den no él me la da hay veces ahora ¿cuántos hijos tuvo? ¿en qué colonia? bueno la proterritorio creo que todavía no existía necesitábamos habitantes tenía que ponerme granito de arena bueno en el parque de las casitas ah esto no siempre que digo hablo de mis hijos los cuentos ¿no? Lizbeth Claudia Beto Diana Lupe Chucho con mi gran esposa que en paz descanse Alicia Márquez Aguirre y Alicia Márquez de Martínez los después que fue primera dama también amorcitos pues algunos porque porque creen que tengo dinero ¿no? si lo tengo pues no lo gasto pero yo creo que de verdad es esta charla expresada así no deja de ser política pero es una manera de expresar la política que no tiene que ver nada con con el carácter histriónico de muchos actuales gobernantes ¿no? que dices que barbaridad ni siquiera para telenovelas sirves ¿no? así es pero así es don Jesús Martínez Rojo toda toda una historia de Quintana Roo ¿sí? y yo creo que esto es lo que tienen que aprender los nuevos políticos nada de rencor caminar y hacer prepararse y entrenarse muy bien y amar a su estado el que no ama a su estado el que nada más viene porque quiera hacer dinero y a ver si le dejan un puesto a lo mejor lo logra pero se va a estrellar algún día pues hemos visto cómo van circulando y además pues hay casos reales para que decir nombres ¿no? de gente que que han tenido el modo de conducir los destinos de Quintana Roo pues se fueron y algunos hasta el bote en el caso de Mario de Villanueva es una injusticia y es un enfrentamiento que tuvo con un expresidente entonces el presidente para demostrar su fuerza lo encarceló fuera de eso no tengo por qué decir si está bien o está mal en el caso de Mario porque fue mi colaborador es mi amigo y será mi amigo nada más nada de lo que han dicho de él bueno es cierto más calumnia que verdad yo creo que en mi caso no sé en su caso don Tomás yo sí tengo una última pregunta una última cuando te mueras una última de este programa ¿qué pasó y qué va a pasar con el movimiento de unificación quintanaroense? no pues tuvo su tiempo ya se cumplió su ciclo cumplió su ciclo bueno en lo que corresponde a mí sí porque yo tenía que gobernar para todos claro había cierta rechazo a los yucatecos pero son mexicanos claro yo los tuve como colaboradores algunos porque vivían en Quintana Roo sentían en Quintana Roo amaban a Quintana Roo pero lo demás pues yo estoy en tu chino y fue un movimiento muy fuerte que incluso bueno fue el que se supone según históricamente sé el que lleva al poder o lo sostiene fuertemente a Mario Villanueva ¿no? exacto si Mario ya no fueron hay varios pero bueno Pedro Pérez Garrido un hombre de mucha edad para mí era un niño cuando él ya era un líder ¿no? este bueno José Asensio Navarrete porque sabía inglés había sido educado en San John en Belice en donde tenía una buena cultura este un chacho Pepe Aguilar que estuvo en la modelo de de Mérida no sé si si se sabe que era una modelo en una escuela de ricos él estuvo allá todo eso Asensio fue de la Federación de Cooperativas hasta ahí llegó Felipe Amaro un buen político de izquierda procurador me dijeron ¿pero cómo lo metes de procurador? lo meto porque es un luchador social tenía un periódico de combate y fue con mi colaborador que no fue gobernador como aspiraba eso yo no tengo la culpa porque es una decisión en que si se toma en cuenta la opinión del gobernador pero la decisión es del presidente de la república esta es la puerta que hay que tocar y es la que de uno y lo digo porque lo vive a mí no voy a negar que David Gustavo me ayudó porque me hizo oficial mayor de gobierno pero yo puertas abiertas nunca me encerré cuando había algo difícil iba yo un gobernador te voy a hablar como amigo o te voy a hablar como gobernador esto está aquí esto está aquí y se conocían las cosas que David Gustavo dice mi mejor colaborador ya no lo digas porque entonces me van a empezar a chicar así es la política hay que saberla llevar es temperamental y es de entregarse no hay que voy a dormir camarón que se duerme se lo lleva la corrediente yo estoy muy agradecido con el tiempo que nos da don Jesús Martínez Ross a este programa que realmente tiene un significado importante y un fin u objeto pues de poder aportarle algo a las nuevas generaciones y lo que usted nos está aportando a nosotros como medio de comunicación para todos los que nos ven es muy muy importante de verdad muchas gracias a nombre mío y de todo el grupo Contrapunto pues lo felicito porque llegaron para quedarse ya 19 años ya son mayores de edad sí claro y además fuimos evolucionando exacto me da gusto el 8 de abril del 2002 salimos como nuestra primera edición como revista política y así estuvimos hasta el 2013 que nos convertimos en diario y en el 2014 evolucionamos a la nueva era de la comunicación con agencia informativa y con televisora Cancún Channel que es precisamente donde vamos a transmitir conceden ustedes el grito que salió de mi pensamiento pero que lo llevan al corazón hagamos todos todo por Quintana Roo eso don Tomás cierre usted el programa por favor muchas gracias don Jesús por dejarnos ver su manera de pensar su manera de actuar creo que ese es el legado que hoy los quintanarruenses podemos atraer me parece de que un son político que es capaz de expresarse con tanta naturalidad nos deja lecciones increíbles gracias don Jesús de verdad gracias a ustedes por venir hasta pronto muchas gracias por su puesto nos vemos en la próxima de el grito con Don Tomás con yo atradistrada no Castillo no Castillo Castillo sin relación directa oye el doctor de Tres de si el doctor Arturo Contreras Castillo oye gente que Arturo Contreras Castillo hijo de un señor que le diera las pavos si las pavos de lleno no de el día de arturo arturo estudió un año atrás de mi estudiamos en la misma escuela en la facultad de medicina de 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 Gracias por ver el video